Lo nuestro es emocionarnos con cada encuentro. Los cruzos siguen buscando alejarse de los últimos lugares. La máquina necesita avanzar y este partido puede ser la oportunidad para lograrlo. En lo mejor de la Liga MX. Miércoles 23 de agosto, Pachuca contra Cruz Azul a las 9.8 Centro 6 Pacífico. Por VIX, suscríbete a tu pasión. Gracias.